Chichile, Aguas, esa niña Zalina, de la Organización Téctos. Porque en cada lugar que llegamos, nos somos recibidos y bendecidos. Pero cuando nos recordamos, con los chicos de los Unidos, somos los más reconocidos. La Organización 323, ese brosloco mix, pack, maniáticos, son eso. Niño Forever, André Chucho Popsi, Walsh, Simo Yensis, Ron Cyro, Pelotas, Solo, Pancitos Primos en silencio. Boten los audífonos güey. Estudio 54, lo que eres la tecnología.